Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de gestión monetaria de nuestro capital de trading. El día de hoy vamos a hablar acerca de un modelo de gestión que es muy poco conocido, pero que puede potenciar muchísimo los resultados de tus estrategias de trading. Sé que por norma general a la mayoría de las personas no les llama la atención este tipo de videos. Ellos quieren saber de estrategias, indicadores, etc. Pero para cualquiera que se haya metido un poco más en estos temas de gestión monetaria, saben que esto es algo importantísimo y que puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, digamos que hay dos personas que utilizan la misma estrategia, entran al mercado en el mismo lugar, colocan sus stop loss y take profit exactamente en el mismo punto, utilizan el mismo tamaño de posición, cierran operaciones exactamente en el mismo lugar, pero tienen una gestión monetaria diferente. Y eso puede causar que a uno que está obteniendo resultados decentes, se quede muy por detrás del otro que esté ganando bastante más, simplemente por el hecho de estar utilizando una gestión monetaria diferente. Entonces podríamos decir que tu estrategia de trading son las llantas de un automóvil, pero la gestión monetaria es el motor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar acerca de una variante del interés compuesto llamada interés compuesto asimétrico y primero vamos a comenzar hablando acerca de sus definiciones, la diferencia entre uno y otro. Bien, comencemos con el interés compuesto. El interés compuesto, hice un video hablando específicamente de esto en un video pasado, arriesga un porcentaje fijo del capital total para cada operación. Es decir, por ejemplo, imaginemos que tenemos a una persona que tiene mil dólares de capital para operar y que esta persona quiere arriesgar el 2% como máximo para cada operación. Está utilizando una relación riesgo-beneficio de 1 a 2, lo cual quiere decir que arriesga el 2% para ganar el 4%. Entonces, supongamos que esta persona hace una operación y la gana, eso significa que al final su cuenta queda con un tamaño de 1,040 dólares. Ahora, esta persona cuando abra una nueva operación, ahora va a arriesgar un poco más y por lo tanto también sus ganancias van a crecer un poco más. Si esta persona vuelve a ganar una operación, ahora tiene 1,081 dólares con 60 centavos y no únicamente 40 dólares como en la operación anterior, ahora ganó 41,6. Entonces, proporcionalmente, conforme tu cuenta va creciendo, vas arriesgando un porcentaje fijo y bueno, arriesgas cada vez un poco más y eso permite también que vayas ganando más conforme pasa el tiempo. Ahora, en el caso del interés compuesto asimétrico, también este arriesga un porcentaje fijo del capital total, pero además reinvierte las ganancias de la operación anterior. Así que el interés compuesto por sí solo es maravilloso, te permite ganar más, pero además también es un mecanismo de defensa, así que cumple una doble función. Y el interés compuesto asimétrico se toma las cosas con más agresividad, al menos a mi percepción, para hacer ese interés compuesto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona este mecanismo. Comencemos explicando la parte izquierda, que es el interés compuesto, que todos conocemos y los efectos que tiene sobre nuestro capital de trading. Vamos a suponer que tenemos mil dólares de inicio, que queremos arriesgar como máximo el 2% de nuestra cuenta y que estamos utilizando una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Y de hecho, esto aplica exactamente para los dos ejemplos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué pasaría si yo gano dos operaciones al hilo utilizando el interés compuesto simple o el que conocemos? Bueno, puesto que estamos arriesgando el 2% para ganar el doble, es decir, 4%, al final de la primera operación tenemos mil 40 dólares. Bien, cuando abramos una nueva operación, ahora nuestro dinero base o nuestro capital base ya no son mil dólares, sino son mil 40 dólares. Por lo tanto, si volvemos a ganar el 4% de eso, ahora tenemos mil 81 dólares con 60 centavos. Bien, entonces podemos observar cómo es que conforme van pasando las operaciones, nuestros retornos van aumentando también. En la primera operación ganamos 40, en la siguiente 41, después 42, y así lo vamos creciendo poco a poco. Ahora, en el caso del interés compuesto asimétrico, veamos qué es lo que ocurre. También tenemos un capital inicial de mil dólares, vamos a arriesgar el 2% como base, pero además le vamos a sumar la ganancia de la operación anterior. Entonces, tengo aquí mi operación número 1, por lo tanto, solamente voy a arriesgar el 2% porque no tengo ganancias de ninguna operación anterior. Esta es la primera operación, así que tenemos exactamente los mismos resultados. Al final de la primera operación tengo mil 40 dólares. Bien, ahora, cuando pasamos a la segunda operación, voy a arriesgar el 2% para ganar 4 y voy a arriesgar el 4% que gané en la operación anterior para ganar otro 8%. Es decir, sumados, esto sería aspirar a un 12%. Por lo tanto, en la segunda operación tenemos un capital de 1,040 dólares, los cuales, en caso de ganar, que en este ejemplo es así, ganarías el 12%. Por lo tanto, al final tienes 1,164 dólares con 80 centavos y aquí podemos ver una diferencia considerable entre los resultados del interés compuesto asimétrico y del interés compuesto que es conocido por todos nosotros. Vemos cómo es que, por un lado, tenemos un 8% de ganancia aproximadamente y del otro tenemos un 16% de ganancia. ¿De acuerdo? Voy a explicar esto una vez más. En caso del interés compuesto asimétrico, vamos a arriesgar nuestro 2% base, según el ejemplo que tenemos ahora, más la ganancia anterior. Así que agarramos ese 2% más el 4% anterior que ganamos de la primera operación y eso lo utilizamos para nuestra nueva operación. Que en caso de ganar, puesto que estamos utilizando una relación riesgo-beneficio de 1 a 2, eso significaría que estamos aspirando a un 12% de ganancia en solamente una operación. ¿De acuerdo? Espero explicarlo bien. Estoy haciendo todo lo posible para que quede bastante claro. Antes de pasar a más ejemplos utilizando el interés compuesto asimétrico, hay algunas cosas importantes que hay que comprender a la hora de utilizarlo. El primer punto es que solamente vamos a utilizar interés compuesto asimétrico después de una operación ganadora. Lo cual tiene sentido porque si no hemos ganado alguna operación con anterioridad, no podemos sumarla para una nueva operación. Espero que tenga sentido. En segundo lugar, en caso de ganar una operación utilizando interés compuesto asimétrico, volverás a tu riesgo base para la siguiente operación. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de que en la segunda operación ganabas un 12%. ¿Qué vas a hacer después? A la siguiente operación vas a regresar a tu riesgo base que es únicamente un 2% por operación y nada más. El tercer paso es repetir el paso 1 y el paso 2. Entonces, una vez que regresas a tu riesgo base, vas a esperar otra vez a tener alguna operación ganadora y después de eso, ahora sí aplicas interés compuesto asimétrico. Entonces, básicamente, el objetivo de este modelo es hilar dos operaciones ganadoras. Y ahí es cuando se viene un subidón importante en las ganancias. Bien, vamos a ver un ejemplo de la repercusión que tiene el interés compuesto sobre una cuenta. Vamos a imaginar que tenemos una estrategia con un 50% de win rate que utiliza una relación riesgo-beneficio de 1 a 2 y que estamos arriesgando el 2% como máximo para cada operación. Me parece que son parámetros bastante estándar. Y tenemos un capital de $5,000 para cada operación. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es que previo a abrir una operación vamos a calcular cuánto es nuestro 2%. Si perdemos la operación vamos a perder como máximo eso y si ganamos vamos a ganar el 4%. En pantalla tenemos 10 operaciones, 5 operaciones perdedoras y 5 operaciones ganadoras. Entonces, cada vez que perdemos perdemos el 2%. Cuando ganamos, ganamos el 4%. Al final de estas 10 operaciones hipotéticamente tendríamos $5,498 dólares lo que es prácticamente un 10% de ganancia al final de estas operaciones. Ahora, comparemos qué es lo que pasa cuando utilizamos el interés compuesto asimétrico. Vamos a utilizar exactamente los mismos parámetros de estrategia. Vamos a decir que tenemos exactamente las mismas entradas, solamente una gestión diferente de nuestro dinero. Igualmente, tenemos la misma serie de operaciones y aquí sí que me voy a detener un poco más para que quede mejor explicado cómo es que funciona esta estrategia. Bien, en la primera operación vamos a arriesgar únicamente el 2% porque no tenemos ganancias previas. Entonces, únicamente arriesgamos nuestra base. En la segunda operación volvemos a perder y solamente perdemos igualmente un 2%. Ahora, en la tercera operación ganamos y ganamos un 4%, lo cual quiere decir que para la cuarta operación yo voy a tomar ese 4% de ganancias más la base para abrir mi nueva operación y vamos a suponer que volvemos a perder. En esta ocasión perderíamos un 6%. Por lo tanto, la cuenta queda en 4,694 dólares. Seguimos operando. En la quinta operación ganamos. Por lo tanto, en la sexta tomamos ese 4% que ganamos en la operación anterior más nuestra base. En este ejemplo ganamos la operación. Por lo tanto, obtenemos un 12% de ganancias, lo cual nos lleva de 4,882 dólares hasta 5,467, lo cual es una subida muy potente. Bien, en la séptima operación ¿qué es lo que hacemos? Regresamos a nuestra base. Entonces, vamos a suponer que perdemos otra vez una operación y quedamos en los 5,300 dólares. Después, volvemos a ganar las siguientes dos operaciones, lo cual nos eleva hasta los 6,239 dólares. Y finalmente, perdemos nuestra última operación y quedamos con 6,114 dólares, lo cual representa más de un 20% de ganancias utilizando esta gestión de dinero. Entonces, podemos observar cómo es que nuestro capital va a fluctuar mucho más fuerte tanto hacia la baja, pero especialmente hacia el alza, que es lo que nos interesa. Y bien, después de haber explicado cómo es que funciona esta gestión monetaria de trading, permítanme hacerles algunas recomendaciones. Para empezar, antes de implementar cualquier cambio en sus estrategias de trading, por favor, hagan pruebas. No se dejen llevar únicamente por lo que dice un extraño en YouTube. Primero, cerciórense de si efectivamente cambiar la manera en cómo tomas tus operaciones monetariamente hablando te está beneficiando o perjudicando. Bien, además, esta estrategia probablemente no se adecue para todos o todas o para cualquier estrategia. Recuerden que vas a tener una mayor fluctuación en tu cuenta, por lo tanto, psicológicamente es más difícil de manejar. Así que, si en ese aspecto tú te conoces y sabes que no eres muy fuerte por ahí, entonces probablemente lo mejor sea que te apegues al interés compuesto tradicional. En segundo lugar, su efecto es más notable en estrategias con un alto risk-reward, riesgo-beneficio, estrategias de 1 a 2, 1 a 3, etc. En estrategias donde estás utilizando 1 a 1.5 o 1 a 1 no vas a ver mucha diferencia. En tercer lugar, esta gestión monetaria es idónea para doblar cuentas pequeñas en relativamente poco tiempo debido a la agresividad con la que haces interés compuesto. Y finalmente, solamente para recalcar, el interés compuesto es una ventaja estadística extra. Úsala. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Por favor, comentenme qué es lo que opinan acerca de ella. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Que tengan buen día. Hasta luego.